Soy un malandro, un deshonor pa' mi familia Pero que importa yo vivo feliz así De temple duro le salgo al trope el que sea Cargo mi fierro y un cuchillo en el cuadril Vivo arruinado no me preocupa el dinero Si estoy pelado ahí me salgo a rebuscar Tengo en mis perros una fuerte malandrada Todos torcidos pa' robar y tracalear Hago torcidos con los paras y guerrillos Y policías con uñas de gavilán A veces tengo que soplar algunos narcos Como lo ven la situación no da pa' más Poco enamoro, solo tengo cinco nenas Tan solo fumo marihuana y perica Harto aguardiente siete días a la semana Juego veintiuna da dos gallos y billar Poco enamoro, solo tengo cinco nenas Tan solo fumo marihuana y perica Harto aguardiente siete días a la semana Juego veintiuna da dos gallos y billar Aún no registro antecedentes delictivos Aunque en la cárcel me llaman el campeón Apenas veinte veces allí me han metido Por sospechoso de malandro atracador Pero que importa no le como cuenta a nadie Nada me asusta ni trabajo como un patrón Sé que la muerte me sorprende en cualquier parte Porque me acecha un asesino vengador Para fortuna soy donde guardan la plata Las piedras verdes y joyitas de millón Son los manjares que más codicia esta rata Tengo mis trucos, pasa su dueño y señor Poco enamoro, solo tengo cinco nenas Tan solo fumo marihuana y perica Harto aguardiente siete días a la semana Juego veintiuna da dos gallos y billar Poco enamoro, solo tengo cinco nenas Tan solo fumo marihuana y perica Harto aguardiente siete días a la semana Juego veintiuna da dos gallos y billar Música 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 Música